Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo 10 costumbres de la edad media que te sorprenderán, la edad media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos 5 y 15, convencionalmente su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del imperio romano de occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de américa o en 1453 con la caída del imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta con la publicación de la biblia de gutenberg con el fin de la guerra de los 100 años, como en cualquier periodo de la historia del hombre en la edad media existían algunas costumbres que la definían, algunas de ellas eran raras pero tenían sentido para la época, sin más vamos a ver algunas de las más características, la higiene dental, una de las costumbres medievales que seguía la gente estaba relacionada con el cuidado de los dientes, por aquel entonces no existían las pastas dentales que hay ahora mismo pero sí que se creaban algunas caseras en las que se usaba romero quemado o molido, hay que decir que este tipo de tradiciones no eran demasiado efectivas pero al menos contribuían a mantener durante más tiempo los dientes en buen estado al mismo tiempo que reducía la posibilidad de infecciones. Comer con las manos, aunque si bien es cierto que en la edad media ya existían los cuchillos y las cucharillas, la verdad es que los cubiertos se reservaban únicamente para eventos elegantes, la mayoría de las personas comían con las manos y debido a la proliferación de enfermedades por esta forma de comer no se tardarían mucho en inventar el tenedor. Uso de pelucas y gorros A diferencia de lo que muchos pensamos, el uso de pelucas y gorros en los castillos no estaba muy relacionado con la moda, nada que ver, sino con la higiene. El pelo de las personas de la edad media era largo y estaba infestadísimo de piojos. Las pelucas eran llevadas por personas de la nobleza y también de la realeza, como en el caso de los caballeros, con el objetivo de asegurarse de que los piojos siguiesen en su sitio, algo especialmente importante durante las comidas. Estas eran algunas costumbres en el lecho en la época del medievo. Los métodos anticonceptivos. El método anticonceptivo que se usaba era la marcha atrás, aunque muchísimas mujeres eran acusadas de brujería por hacer esto. También métodos para mejorar el deseo sexual. Algunas mujeres agarraban un pez vivo y se lo introducían en su vagina hasta que se moría. Después era cocinado y el marido tenía que comérselo. Al día de hoy sabemos que el marisco incrementa el deseo sexual, aunque esta no es la forma de consumirlo. Solo se permitía una posición. La única posición que se aceptaba oficialmente era la del misionero, ya que se pensaba que era la más efectiva para que la mujer quedase embarazada. El pan. En la Edad Media, cuando se acababan las reservas de trigo, se usaba el centeno que se había logrado almacenar. El problema es que estaba contaminado con ergot, que era un hongo capaz de producir efectos alucinógenos, como si tomásemos LCD en la actualidad. Pisos de paja. El piso de las casas de los desposeídos estaba hecho en su totalidad de paja. Las personas creían que amontonar paja era una forma super efectiva de mantener limpio y cómodo un espacio. Sin embargo, las plagas, los ratones, el orino y los excrementos se conservaban mejor en ella. El olor era insoportable y solo después de años se agregaba nueva paja. Los baños. Los romanos se especializaron en la construcción de acueductos, de canales y baños que juntos formaron redes de drenaje eficientes para su época. Pero la tradición quedó super olvidada durante el oscurantismo en toda Europa. Los privilegiados solían tener una cosa común con retretes de piedra para ir al baño. Pero el agua se mantenía estancada y super pestilente hasta que se retiraba. Mientras, el resto solía orinar o excretar casi en cualquier lugar de la calle o en sus casas, cubriéndolo con tierra, paja o hierba. La medicina. El conocimiento de la medicina avanzó más en dos siglos de ilustración que durante más de 800 años de la Edad Media. Uno de los tratamientos más utilizados para toda causa de dolencia eran las sanguijuelas, que se consideraban con propiedades capaces de absorber los males y regresar la salud. Era común ver a personas con sanguijuelas por todo el cuerpo como tratamiento para la fiebre, para la peste y para otras enfermedades de ese entonces. La ducha. El cristianismo sepultó las tradiciones griegas y romanas sobre el cuidado del cuerpo y construyó mitos alrededor de la higiene y específicamente sobre el baño corporal como una actividad indeseable por Dios. La mayoría de las personas pasaban meses sin que el agua tocara alguna parte de su cuerpo. Algunos registros afirman que en promedio el individuo del medievo se duchaba entre 4 y 5 veces al año, cuando sus prendas estaban tan adheridas a la piel que no era posible separarlas sin agua. No obstante, la iglesia corrigió su punto de vista y para la baja edad media, adoptó ritos a favor del agua. El papel de baño. A pesar de que una versión primigenia del papel higiénico ya era utilizada en China en los primeros siglos después de Cristo, en la edad media se utilizaba la mano y en ocasiones un par de hojas después de ir al baño. Esto traía consigo la proliferación de enfermedades intestinales, pues los cubiertos de mesa aún no existían y nadie solía lavarse las manos. En definitiva, la edad media está repleta de todo tipo de tradiciones que en nuestro tiempo consideramos muy, muy extrañas y muy, muy antihigiénicas. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. ¡Gracias!